Si, aquí vuelve, Santos Camacho y su grupo, los elegidos del amor ¿Por qué te decís pues Normita? Todos te dicen que es cholera ¿Por qué te decís pues Normita? Todos te dicen que eres cholera Otros me decís pues Normita, decís que hablaste y me encontré Eso no me gusta, Normita, ¿por qué me haces decir maldad? ¿Por qué la gente fue Santito? Todo habla por la envidia ¿Por qué la gente fue Santito? Todo habla por la envidia Esto no lo creo, Santito, yo siempre despido a ti Digo lo que digo, Santito, siempre vamos a estar juntitos Aunque digan, lo que digan, no mires atrás, sigue adelante, chiquita Será que es verdad Normita, yo no entro a tu corazón Será que es verdad Normita, yo no entro a tu corazón Tal vez tú tienes otro amor, tal vez tú me estás engañando Tal vez tú me estás engañando, eso no me gusta Normita No quiero que me hagas callón ¿Por qué la gente fue Santito? Todo habla por la envidia ¿Por qué la gente fue Santito? Todo habla por la envidia Esto no lo creo, Santito, yo siempre estoy despertando Digo lo que digan, Santito, siempre vamos a estar juntitos Digo lo que digan, Santito, siempre vamos a estar juntitos ¡Báralo, gócalo, suavecito! ¿Por qué te dicen pues Normita? Todos te dicen que eres cholerra ¿Por qué te dicen pues Normita? Todos te dicen que eres cholerra Otros me dicen pues Normita, decís que hablas de mi contra Eso no me gusta Normita, ¿por qué me haces sex y maldad? ¿Por qué te pones tan celoso? ¿Por qué no me crees, Santito? ¿Por qué te pones tan celoso? ¿Por qué no me crees, Santito? ¿Por qué yo te dije, Santito? Todo lo que has puesto en la gente La gente llaman por el millón Por hacer ganarse para más Siempre con el estudio Magia Records Siona Manchel García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!